¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, Tamara, cómo estás! Diego, no, ¿por qué me dejaste beber tanto? ¿Tú no tienes crudas? Sí, estoy un poco crudito creo Con los días contigo que han estado muy divertidos Pero intensos En el capítulo anterior de Tamara Aprende alemán Comimos delicioso Y nos la pasamos increíble Aunque se nos pasaron las copitas Bueno, a mí Pues unas enchiladitas, ¿no? Ay, sí, enchiladas está perfecto Además que de comer con unas amigas Que no conocen eso Igual y les enseñamos a hacerlas Y yo te enseño a ti cómo se llaman los ingredientes en Deutsch Ay, qué difícil salir de la cama en estas condiciones Pero también me alegra que Diego Que lleva varios años viviendo en Berlín Pero no ha olvidado cómo preparar buena cocina mexicana Me va a rescatar de esta miseria No puede ser Yo pensé que iba a ser en casa de Diego Yo me vine casi en pijama Estoy toda cruda Y resulta que es en la cocina más elegante de Berlín En la Mille Gallery Qué oso Pero bueno, todo sea por las enchiladas No sé cocinar Pero igual me emociona estar aquí Con un grupo de periodistas Que quieren conocer un poco más de la cocina mexicana Aquí tienes una churta ¿Churta? 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 ¿No? ¿La churta? ¿La churta? Sí, churta A pesar del estado lamentable de mi cerebro Practiqué un poquito mi alemán Y aprendí algunas palabras nuevas Sobre mi tema favorito del universo ¡Comida! ¿Has hecho un poco de enchiladas? No he hecho enchiladas. Y también he hecho enchiladas. ¿Puedes hacer mexicanas? Sí, mexicanas. Me encanta. Y me alegro de probar algo nuevo. ¡Ese hermoso momento en el que eres la salsa lista! Ahora me da una salsa verde. Y en la salsa verde tengo tomatillos, zwiebeles, zwiebeles, cebollas. Es difícil, porque es para mí siempre una pregunta. Por lo que es B y W. ¡Zwiebeln! Perfecto para la traducción. Y luego, coriandre. Yo tengo chile verde, oregano, yo tengo algo malo, petersilio, 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 lorbea, orasanta, lorbea, y más salto. Hühnerfrüe y Gemüsefrüe. Caldo. Prüe es caldo. Para estar tan lejos de casa, y haber tenido que improvisar un poco con los ingredientes, estas enchiladas no se ven nada mal. No me vayan a empezar a molestar con que, ¡Ay Tamara! ¿Cómo fuiste alemana a comer enchiladas? ¡Qué oso! Porque no me van a negar que este tipo de comida es lo mejor en el universo para la cruda. Yo voy a seguir explorando la gastronomía y la cultura berlinesas y alemanas, y nos vemos en el próximo video de Tamara Aprende Alemán y Nunca Deja de Comer.